Ya estamos de regreso en una digital noticia, Marceli Nostrosa, y este tema que tiene para rato, que es el tema de los peajes. La nueva telenovela. Sí, 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 la nueva telenovela, Mi amor, el peaje. Entonces, acá hay muchos cuestionamientos. ¿Vamos a tumbar los peajes? Por ahí Jorge Muñoz dijo, no podemos tener los peajes porque están manchados con la corrupción. No quiero nada que ver, no quiero nada que ver, y el no quiero nada que ver no pasó más. Para tratar este tema, estamos ya con el regidor Jorge Valdés, uno de los que ha presentado férrea oposición a Jorge Muñoz. ¿Cómo está? Jorge, muy buen día, un gusto saludarlo. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Verdaderamente me siento muy halagado de estar con ustedes. Y bueno, estamos acá justamente por esta telenovela que nos reúne, que es la telenovela de los peajes. Que recién está ni siquiera en los primeros capítulos, todavía esto tiene para rato. Sí, hay dos tendencias. Nos tumbamos los peajes y la segunda, vamos a revisar los contratos. Entonces, ¿cuál es la más lógica del día de hoy? Mire, vamos mejor de adelante hacia atrás. El día de ayer el Consejo Metropolitano ha aprobado un acuerdo de consejo en el que exhorta al órgano competente dentro de la municipal, al órgano administrativo, para que inicie, de acuerdo a un decreto legislativo 1362, una búsqueda en la mesa, digamos, de una mal llamada renegociación de los contratos. ¿Por qué? Porque no puede haber una renegociación si la propia ley no lo permite. Y este decreto legislativo no habla de la palabra renegociación. De lo que habla es de que las partes pueden sentarse voluntariamente a evaluar el tema. Pero entonces vamos al punto, si yo tengo unas empresas con un contrato firme, con un contrato que nadie todavía en un ámbito judicial ha dicho que es inválido, y que cuenta y está oleado o salgamentado por adendas aprobadas por el Consejo, ¿por qué la empresa va a sentarse a renegociar? Porque en una renegociación tú tienes que ceder, ¿correcto? ¿Cómo es posible que se den estos decretos legislativos si se supone que también tiene que ser a favor de nosotros? ¿Quién puede haber hecho esto? Bueno, el tema es que presiento yo que tanto el alcalde Jorge Muñoz como sus funcionarios no están leyendo correctamente las normas. Y lo lamento, ¿no? Porque esta norma que se pretende aplicar en este acuerdo de consejo que hemos aprobado ayer, es una norma que fue aprobada el 21 de julio del año 2018. O sea, quiere decir el año pasado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no puede ser retroactiva. Salvo que se demostrara un daño al bien común. Pero eso es una demostración. El bien común es un concepto jurídico. Tiene que demostrarse ese daño. No es que yo diga, hay daño al bien y ya está fundamentado o, digamos, consentido. Entonces, si no puede ser retroactiva esta norma, ¿cómo pretendo revisar adendas pasadas y contratos pasados? Y en eso se ampara este acuerdo de consejo, lo cual le da un vicio de nulidad inmediatamente. Claro, dice, exhortar que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima active el proceso de evaluación conjunta respecto a los contratos de concesión de los proyectos vías Nueva Lima y Línea Amarilla de conformidad con el decreto legislativo tal y su reglamento aprobado en el decreto supremo tal para los fundamentos expuestos. Pero exhortar pues es un término bien etéreo, ¿no? No, se están tonteando. Eso sería, entonces, la verdad. Yo creo que este es un paseo más. ¿A qué voy a exhortar a una empresa? A que se porte bien. Te exhorto a que te portes bien, a que cobres lo justo. ¿Cuál es lo justo? Pero no tengo el derecho de que cambies el peaje, de que lo bajes. Te voy a observar esto así puntual. Este acuerdo no tiene ni siquiera un plazo. ¿Cómo puedes hacer una norma que no tenga ningún plazo? O sea, no tiene ni una fecha de inicio, ni una fecha de fin. O sea, voy a exhortar a una empresa que tiene contrato firme, que además sus sedes están una en Canadá y otra en París, lo voy a exhortar a una eventual negociación. Pero, ¿qué me van a contestar? No tengo nada que negociar. Cuando estas empresas compran a Odebrecht o a OAS, lo del peaje, ya estaba el proceso de la bajatoria. Ya estaban siendo investigadas. ¿Eso no puede darle alguna nulidad justamente a este proceso? Ajá, ahí vamos. Ahí vamos. Cuando estas dos compañías, Vinci y Brookfield, compran estas acciones de estas dos empresas de OAS y de Odebrecht, los dos dueños de las dos empresas de OAS estaban presos. ¿Y por qué estaban presos? Por la corrupción. Por la bajatoria. Entonces, ya en el... Y compran como máximo en el 2016. Ya en el 2015 había una comisión paria en el Congreso investigando el tema de la bajatoria. En Estados Unidos, donde nace la investigación de la bajatoria, ya estaba el proceso. Ya habían detenido. Y en Latinoamérica. Entonces, estas empresas no pueden sostener que no sabían nada. Además estamos hablando de grupos poderosísimos. ¿Y quién hace negocios con una persona que está siendo investigada o ya está en la cárcel y está siendo encima encarcelado por corrupción? Por corrupción, por soborno. O sea, no vas a decir, ah, yo no supe. Dios no sabía. Bueno, pero aún así, eso que tú sostienes bien con criterio lógico, tiene que estar enmarcado de un proceso judicial y tiene que estar demostrado. Porque lo que nosotros opinemos solamente se queda en ese ámbito. Hace tiempo ya la municipalidad ha debido someter estos acuerdos de compra-venta y las adendas posteriores a un proceso judicial que nos permita ir hacia donde tenemos que ir verdaderamente, que es hacer que las cláusulas de caducidad por daño al interés público valgan. Las cláusulas están en el contrato. Es la única manera de declarar la nulidad de estos contratos. La caducidad por daño y prejuicio al interés público. Acá hay un tema, veníamos conversando con unos analistas y decían, no hay una sentencia firme por Susana Villarán, por el tema de corrupción. Entonces, no podemos hablar ahorita de cortar o revisar contratos. Los contratos no los vamos a revisar porque ya están oleados y sacramentados, son contratos firmes. Pero sí podemos revisar el tema de las adendas. ¿Por qué de 10 años se pasó a 20 o a 40 años? Ahí está el tema del negociado y ahí está el tema de la mafia. Ajá. Si hacemos una línea de tiempo, creo que lo que conseguimos todos, calza efectivamente, adenda con campañas y con dinero. Y con dinero, exacto. Campaña, adenda, dinero. Porque ya lo dijeron, o sea, las delaciones de Brasil ya están, pertenecen al proceso. Las confesiones de parte que se han vertido acá son también la prueba. Pero además de eso, ni siquiera tenemos que ir hacia allá, aunque eso es parte del proceso. Pero si hacemos la línea de tiempo, queda demostrado que los dineros que llegaban eran para eso. ¿Por qué? Porque no, o sea, una autoridad sana no entregaría 18 puestos de peaje en un espacio de menos de 100 kilómetros. ¡18! Cuando dicen que de peaje a peaje la ley, la ley del Distrito de Deportes, de peaje a peaje no debe haber menos de 100 kilómetros. Claro. En Lima tenemos 18 en menos de 100 kilómetros. Es increíble. Además de eso, peajes antitécnicos. ¡Qué paseo! El de separador industrial, que tú pagas por salir. Creo que lo conocemos todos. El de Puente Piedra. El de Puente Piedra. El de Piedra, que pagas para entrar y pagas para salir. Los de Lurín, seis casetas, prácticamente pagas para ir a comprar pan. O sea, son peajes antitécnicos. Entonces, vamos ahora nuevamente a lo que nos reúne, que es el acuerdo del Consejo de Ayer. Que yo, vuelvo a decirlo, voy a observar porque tiene vicio de nulidad. No correspondía haberlo aprobado. Pero suponiendo que se pudiera buscar una vía en la que pudiéramos sentarnos en la mesa con las empresas. ¿Qué quieren la gente? Reducción del punto de peaje. Eliminación de casetas antitécnicas, totalmente. Que se hagan las vías alternas. Que se reduzca el plazo, ¿correcto? Pero que sobre todo las empresas culminen las obras que están pendientes, que están votadas. Obras del derbi, Ramiro Pialé, obras complementarias. No se han hecho las obras complementarias. Además de eso, de los ciento veintitantos kilómetros de vía que había cuando se entregó el peaje, ¿sabes cuántos kilómetros adicionales se ha hecho? Cero. Es la misma cantidad de kilómetros. No han hecho ni un metro más. Ahora, acá hay una dualidad peligrosa, Jorge, y es el tema de que, por un lado, está atacando el Estado y por otro lado está atacando la municipalidad. ¿No? Entonces, esto es peligroso. Y ante los inversionistas del extranjero y ante el club de los inversionistas, esto se va a ver muy mal. O sea, estamos atacando dos frentes, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿El Estado? ¿Quién tiene la razón? ¿La municipalidad? ¿A quién le compete? El otorgante es la municipalidad de Lima y el representante de la municipalidad de Lima es el alcalde de Lima. Él es el titular del PIEU. Los demás son los miembros del consejo que son los regidores que por ley fiscalizan y legislan, no realizan altos administrativos, y la administración que lo acompaña a él, que son las personas que él manda para que hagan las cosas. Ayer ha sido una sesión muy jalada de los pelos, ¿no? Ha habido enfrentamientos, pudimos ver por momentos lo que se dice del señor Jorge Muñoz, que es un poco drástico, un poco tirano. Imágenes de protestas que hubieron en Puente Piedra, por ejemplo, por ahí tenemos las imágenes que acontecieron el día de ayer. Claro, entonces, mientras esto se daba en la calle, en la municipalidad de Lima, dentro se vivía pues una pelea casi brutal en el tema de la gente como tú que estaba en contra y que quiere realmente que se revisen las cosas, que se hagan bien. Pero, ¿quiénes han apoyado al alcalde? Esto tiene que saberlo la gente, porque no podemos elegir autoridades que al final van a estar en contra del propio pueblo y no podemos tomar leyes drásticas en contra del pueblo. Ten en cuenta que el alcalde de Lima ha sido elegido, no sé si porque era guapo, porque si era colorado, porque si comía chicharrón o no comía chicharrón, ese es el problema ya de quienes votaron por él. Pero necesitamos un alcalde con los pantalones bien puestos y ya no necesitamos un mequetrefe que esté trabajando a expendio de una encuesta o de cuánto me va a apoyar la gente. Yo reitero la posición mía y de varios de los colegas de oposición. Nosotros apostamos por la caducidad de estos contratos por daño al interés público. Pero el interés público es un concepto jurídico que tiene que ser demostrado. Por supuesto. Entonces, tenemos que buscar las vías para poder demostrar ese interés público. Que no se está haciendo. Que no se está haciendo. Por ejemplo, tenemos que poner a la municipalidad en todos los procesos judiciales donde ha habido soborno, todo eso como el caso de las exautoridades, tenemos que poner a la municipalidad como un tercero perjudicado. Porque ha sido perjudicada la municipalidad. Pero no está. No están todavía. Y en todo proceso tenemos que colocarlo como un tercero. ¿Para qué? Para que cuando salgan las sentencias la municipalidad pueda ser reparada también. Y esa reparación va a demostrar que existió un daño al bien público. Porque el bien público es un concepto que el Estado tiene que defender para todos nosotros. Nosotros hemos sido perjudicados en general. Cuando tú pagas tu peaje, está siendo perjudicado. Porque se han elevado los montos de una manera ilegal. Se han elevado sin ningún concepto técnico, económico, jurídico. Además me están diciendo que lo voy a pagar hasta que me muera. Porque de acá a 40 años yo me imagino que ya no estoy acá. Por supuesto, Mario, vamos a estar. Tus hijos van a seguir pagando. Pero el tema va de que tenemos a Susana Villarán y tenemos pedido a Castañeda Lozio. Pero la municipalidad no está inmersa en este curso de que pueda ser beneficial en algún momento, como tú lo dices. Entonces no vemos esa representación. Porque la municipalidad ha debido de tener un representante dentro de estas salas. Así es, totalmente. Mientras nosotros no demostremos el daño ni público, difícilmente vamos a aplicar estas cláusulas que te digo resolutivas. Ahora, Jorge, lo que tú has visto, lo han tenido que ver ya hace mucho tiempo las personas. Lo que yo acabo de comentar, de que si cuando se vendió el peaje o ha sido de Brecht, ya habían sido juzgados, ya algunos estaban en la cárcel, o sea, que no ha sido realmente una venta legal, ¿no? Muy honorable, digamos. Honorable. De buena fe, ¿no? De buena fe, ¿cómo dice? De buena fe, ¿cómo dice? No ha sido. Yo no soy la que lo estoy viendo. Ay, ahorita me di cuenta. Bueno, estos son business, ¿no? Business son business. Hace tiempo se ha visto, ¿por qué no se ha hecho algo? ¿Por qué no se ha visto justamente lo del daño y perjuicio del interés público? Mira. ¿Qué es esa es la carta? Sería lamentable que la autoridad metropolitana y su cuerpo oficialista de regidores digan que recién están tomando conocimiento. Eso sería escandaloso, porque indicaría que no viven en la realidad. Ah, eso me dice. Quienes leemos periódicos, quienes vemos noticias, esto lo sabemos hace años. O sea, yo no creo que el concepto lavajato sea un concepto que algunos están aprendiendo recién, ¿no? Es un concepto... A mis hijos lo saben. Claro, que ya tiene, pues, este, larga gata en la historia política del Perú. Y ahora vemos como poco a poco, que además, ha arrasado a la clase política. O sea, el concepto lavajato ha arrasado a la clase política. Hasta hace poco hay personas que creíamos que de repente no tenían nada que ver. Ya están y todavía van a seguir las delaciones y todavía van a seguir. Han habido consecuencias trágicas. Entonces, este, bueno. Yo espero que las autoridades no se mantigan en ese plan. Y lo que sí espero es que no continuemos con el paseo a la población. Exacto. Porque nos han subido nuevamente a un carrito y nos están paseando por la ciudad. Es un carrito que sigue pagando peaje. Y nos siguen paseando por ahí, entre los peajes, ¿no? Bueno, Walter Ollar se le dijo ayer, ¿no? Este, que quería propuestas concretas y que en base a eso se empiece a construir algo. Y, ¿qué le dijo Muñoz? Bueno, usted no está atento, ¿no? Y salió esto. Así es. Bueno, lo de ayer no construye nada. Este acuerdo de consejo es un saludo a la bandera. Es un paseo más. No va a ir a ningún lado. El MEF, en el año 2017, le manda este oficio a la Municipalidad de Lima. Y este oficio dice que los contratos y las adendas no habían sido revisadas por el MEF. Y como no habían sido revisados, caían en vicio de nulidad. Entonces, ¿cómo voy a pretender que hoy el MEF se siente en una renegociación que es imposible de los contratos? Si el MEF va a decirle, oye, pero yo ya te mandé una carta diciendo que todo lo previo no vale. Si yo me siento a hacer una adenda nueva, voy a convalidar todo lo anterior. Por lo tanto, el MEF no se va a poder sentar en esa mesa. La Contraloría tampoco, porque la Contraloría no puede formar parte de una contienda como esta. ¿Qué viene, Jorge? No vamos a poder eliminar de repente, o no sé, eliminar el tema de los contratos. Podremos revisar las adendas. Pero la gente está pidiendo y está gritando no más peajes. Hace un par de años, tú dices que en Puente Piedra se quemó el peaje. La gente salió, se enfrentó a la policía. Fue lamentable. Y ahorita en Lurín están también a punto. Claro, pero apuntamos a dos cosas. A revisar el tema de los contratos, a sentarnos y a poner pantallas para que la gente vea en las calles cómo se está trabajando y cómo el cuerpo de regidores se está trabajando. O apuntamos a que la gente salga y tome las calles. Bueno, ambas cosas en extremo nos van a conducir, nos van a hacer arribar a temas que no van a servir mucho. En la población cuando se exacerba, cuando actúe en masa, en este concepto sociológico, pierde el sentido de la paz, de la tranquilidad y se vuelve lenta. Se pide, y siempre lo pedimos a las personas que salen a marchar, que lo primero que tienen que respetar es la propiedad privada, la propiedad pública y el libre tránsito. Son derechos constitucionales que no se pueden vulnerar. ¿Yo puedo protestar? Sí. Pero no puedo vulnerar derechos ajenas. ¿Tú has leído el plan de gobierno de Jorge Muñoz? ¿En algún momento se contempló el tema de los peajes? En ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. Es que no, es que yo no sé, pero no sé si Jorge Muñoz y su equipo político pensaban ganar la alcaldía. Recordemos que Jorge Muñoz llega a la alcaldía en 15 días. Como dice la canción, era el último de la fila. Claro, llega en 15 días sin haber trabajado una campaña sostenida, nada de eso. Pero bueno, así es la política, así son los resultados, la gente apostó por él, correcto. Ahora, y repito y siempre lo repetiré, se trata de un caballero. Jorge Muñoz es un caballero, es una persona experimentada, es una persona sobre la cual no pesa ninguna duda de algo extraño, por decirlo así. Pero sí temo que es un caballero que no está preparado para ser el alcalde de Lima. Que nunca lo estuvo porque no está dando la talla. Creo que es un caballero que no está decidido a tomar decisiones neurálgicas para la ciudad. En transporte, en seguridad, en orden de la ciudad. No lo vemos trabajando. Que no se ha avanzado, que no lo estamos viendo. No se está viendo nada. Y esto lo reflejan las encuestas, esto lo refleja el tú a tú cuando conversas con la gente en la calle. No siente la autoridad. Pero yo creo, Jorge, que ya no estamos... Tiene más autoridad en la victoria. El alcalde de la victoria. Claro, claro. Que tiene más peso político. Que yo creo que Jorge Muñoz ha ido a buscar un espaldarazo de Forsyth. Sí, Forsyth tiene más peso político ahora. Claro. Entonces, el tema es que ya no necesitamos caballeros. Ahora necesitamos gente que vaya a trabajar, gente decidida a sacar adelante a un distrito, a una ciudad, a una comunidad. Que tenga ganas de resolver problemas. Por supuesto, que no estamos viendo. Yo le he recomendado al alcalde Muñoz y a sus funcionarios que vayan a hacer una pequeña pasantía a la victoria, ¿no? Para que el alcalde de Forsyth y sus funcionarios les enseñen cómo se hacen las cosas. ¿Cómo puede ser que él en tres días ordenó gamarra, por ejemplo, y Muñoz y sus funcionarios han necesitado un mes para disque ordenar mesa redonda? Y mal hecho, porque cierra mesa redonda y nadie sabía que se había cerrado mesa redonda. No, además, gracias a mesa redonda del Consejo Metropolitano se ha ganado un proceso de vacancia y una denuncia penal por haber incurrido justamente en actos administrativos que no le corresponden. Exacto. Terrible lo que sucedió con gamarra. Pero bueno, esperemos que las cosas se vayan mejorando. Yo no sé cuánto durará Jorge Muñoz. Y mira, son los Jorges, ¿no? Son tocayos. Son tocayos en blanco y negro. Pero no sé cuánto podrá aguantar, porque dicen que... Sino que él es el Jorge Pituco. Sí, sí. Y yo soy el Jorge del pueblo. El Jorge del pueblo, ¿no? Pues ojalá que el Jorge Pituco se ponga los pantalones, los jeans rotos y se ponga a trabajar. Dicen que no hay autoridad que dure 100 años en el pueblo que la resista, ¿no? Que la pueda aguantar. Mira, Jorge Muñoz hizo una labor sin media controvertida en Miraflores, pero fue buena. El curso de Miraflores, te digo porque yo vivo ahí, en muy buen estado. Lógico, Lima... Es más grande. Tinto, exactamente. Pero se tiene que rodear entonces las personas. Pero ¿quién necesita Miraflores? O sea, Miraflores... No mucho. No mucho. Entonces estamos ante dos realidades totalmente... Miraflores es una ciudad que tiene super hábitos. Siempre queda dinero en la cama. Jorge, sales en Lima y todos los días te asaltan, todos los días te matan, se trepan a tu combi y te roban. No puede ser posible. Entonces, tú no ves la presencia de Serenazgo, no ves la presencia de la autoridad municipal en las calles. El concepto de Lima, Flores, no existe. No hay. No existe. O sea, esa ciudad, ese mundo narniano que le pusieron Lima, Flores, no existe. Existe Lima Metropolitana, que es una ciudad de 10 millones de habitantes. Uno se imaginaba, oye, si Miraflores está haciendo esto, lo va a hacer en todo Lima. Todo va a ser genial, ¿no? Es que tienes un Miraflores... Es que tienes un Miraflores donde la gente a las 11 de la mañana se sienta a tomar un brunch, están los potentados, salen a pasear en su carro, ¿no? Y en Lima tienes todo el Perú. 10 millones. Tienes todo el Perú en Lima. Es un Perú chiquito. El ambulante, el comerciante... Todas las sangres. Todas las sangres. Todas las sangres. Y llegaron a un acuerdo con todas las sangres. Es bien complicado. Aquí habemos provincianos que llegamos un día a Lima a buscar un futuro. Los limeños mismos, los que han nacido. Soy uno de ellos. Todas las culturas, todas las culturas están acá del sur, del norte de la selva. Tenemos chipibos con hibos que viven acá y viven con su costumbre. Entonces, para administrar esta ciudad hay que tener muñeca, hay que tener experiencia. Pero ¿sabes qué sobre todo hay que tener? Yo te digo que es algo que no veo. Hay que tener humildad. Sí. Y hay que tener ganas de servir a la gente. Claro. Y estar claros que siempre necesitamos la ayuda de otro. Porque no todos sabemos qué es lo que debemos hacer. Una cosa es hacer, como dices en Miraflores, otra cosa es hacer en todo Lima. Por eso digo, rodearse de gente que realmente sí sepa y ya ponerse a organizar. Esto en los peajes urge. Porque ya han salido en protesta hasta con el alcalde de Lulín. La ciudadanía está caliente. Se siente respaldada por su alcalde. Sí, está terrible. Así cualquier cosa puede pasar. Y amenazan con volver a salir. Y tenemos todo, Jorge Valdés, menos lo que ponen las gallinas. ¿No? Huevos. Así es. Es lo que falta. Lulín en pie de guerra. Lulín en pie de guerra. Lima, norte de pie de guerra. Acá nos están inscribiendo. Dicen que el peaje es un infierno. Yo vivo por el sur. Es una sacadera de dinero hasta para ir a comprar el pan. Perjudica la economía. Lógico. 40 minutos para pasar el peaje de Monterrico en una punta. ¿40? O sea, 40 minutos te demora para poder pagar el peaje. Para poder pagar. O sea, haces cola para pagar el peaje. Eso no sucede en ninguna ciudad de Monterrico. Terrible. Jorge Valdés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos a verte más seguido por acá. Muchísimas gracias. Ha sido el regidor Jorge Valdés de la Municipalidad de Lima con el tema de los peajes. Regresamos. Buenas.